La sección 14 del CENTE anunció que en los próximos días llegará el total de los nuevos libros de texto gratuitos a las coordinaciones educativas para comenzar su dispersión en escuelas. El sindicato se sumó al respaldo nacional por los nuevos textos para alumnos y alumnas que impulsa el gobierno federal. El secretario general de la sección 14 del CENTE, Silvano Palacio Salgado, señaló que con la entrega de libros se avanza con el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana. Nuestra postura es de apoyo y respaldo a los libros de texto gratuitos, pero es un apoyo y respaldo no político, tampoco a la cargada, sino que es un apoyo y respaldo porque los libros de texto gratuitos están dentro del marco de la Escuela de la Educación Pública. Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación estamos avalando la entrega. Dijo que los maestros y maestras de la sección 14 del CENTE estarán revisando y reportando los errores que puedan tener para que en el próximo ciclo escolar sean enmendados. Quiero decirte que en esta semana se inicia de parte de las maestras y maestros el análisis de los libros de texto, quienes son los profesionales de la educación. Los maestros en las reuniones, sesiones de consejo técnico van a revisar los libros de texto y van a concentrar las correcciones que se deban de hacer. El estado de Guerrero es uno de los 24 estados del país que arroparon los nuevos libros de texto que de manera gratuita otorga la federación al sistema de educación pública. RTG Noticias, Mano Horacio Ramos.